La manera más sencilla de llegar es a través del metro Iberos, salir de ahí y caminar sobre la avenida Universidad para posteriormente incorporarse a la avenida Pérez Valenzuela y entrar a la calle Salvador Novo. De ahí, con la esquina de Francisco Sosa, se encuentra la fonoteca. La Fonoteca Nacional Principalmente, de cuidar el patrimonio sonoro de nuestro país. Y bueno, ¿cuáles son sus principales funciones? Sus principales funciones son preservar y cuidar, como mencioné antes, el patrimonio sonoro de nuestro país. También se encarga de hacer actividades académicas, también actividades culturales principalmente, como son audios de canciones que se crearon antes de actores que participaron principalmente en películas muy clásicas de nuestro país. Y eso es lo que se encarga principalmente, cuidar el audio. La fonoteca cuenta con caminatas silenciosas que son recorridos en silencio por diferentes sitios con el objetivo de escuchar bajo la guía de un especialista que nos enseña a reconocer las sonoridades circundantes. Circundantes 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 Hola amigos, yo les voy a hablar sobre los materiales con los que cuenta la Fonoteca Nacional. Cuento con más de 510 mil esportes sonoros, 500 mil documentos sonoros catalogados y 90 mil horas digitalizadas. Yo les voy a hablar acerca de las cosas que se pueden escuchar aquí en la fonoteca. Se puede escuchar música de concierto, música tradicional y popular mexicana, grabaciones históricas, programas radiofónicos y sus autores, literatura, paisaje sonoro, jazz, música contemporánea y experimental y periodismo sonoro. Y ahora vamos a irnos a la cineteca. Y ahora vamos a irnos a la cineteca. La forma más sencilla de llegar es a través del metro Coyacán, donde solo caminas unas calles. Pero mis amigos, ya nos llevamos caminando desde la fonoteca y es un camino más largo. Bueno, les explicaré las principales funciones de nuestra cineteca nacional. Las principales funciones que se hacen aquí son preservar principalmente filmaciones tanto nacionales como internacionales y reconocidas y no reconocidas. ¿A qué me refiero con los reconocidos? Independientes de tanto cine extranjero como cine mexicano. Y también implementar la cultura del cine clásico y cine moderno en cuanto a diferente tipo de historia, a cultura y al arte y también a la historia. Reproducción de películas y de cortometrajes tanto en salas como al aire libre, diferentes estancias para comer. También cuenta en ocasiones con firma de autógrafos con directores y actores famosos. La Cineteca Nacional cuenta con... Áreas verdes. Carteleras. Películas y cortometrajes. Múltiples salas. La librería María Félix. Acá. Películas. Felículas al aire libre. Un cubo gigante. Cafetería. Y baños. Y bueno, eso es todo por nuestra parte Esperamos que le guste el video Y nos ponga una buena calificación Porque nos gustó muchísimo De like y comparta con sus amigos Bye